Con pluralidad y diálogo damos resultados. Los diputados reformaron el Código Penal del Estado para imponer de dos a seis años de prisión a quien abandone a menores, personas enfermas, adultos mayores o incapaces de valerse por sí mismos. A quien cometa este delito se le privará de la patria potestad y en caso de haber el derecho a heredar. 64ª Legislatura de Veracruz